¡Sé parte del evento deportivo más apasionante de todos! ¡Imperdible Clásico de la Lupa! ¡Figuras reconocidas de la televisión y futbolistas que marcaron historias cara a cara! ¡Imperdible Enfrentamiento! Domingo 12 de Marzo, transmisión en vivo y en directo desde el Club Olimpia de Carmen del Paraná. A partir de las 7 horas, entrada libre y gratuita. ¡El Clásico de la Lupa! ¡Porte de Futuro!